como pero ahora llega a casa bota buso de un bucambar buso rima bucama entonces bota llora buso te lo que pienso rato ¿qué día bota con misa de él con ecos ¿qué día bota stop stop de corri ¿qué día bota stop de esconde bota stop de ganar un mes con misa ok con misa de bombón con ecos molestiam con ecos que no había visto a mí te molestiam pero no tenía coraje para bajar si no había visto y esto dolor así o tata con hombre papá es cosa así me dolor entonces no quiero que quita carga es cosa que me da mi vida no quiero que ni cargas no quiero que pasé over pero tampoco me lloran ¿qué día bota stop de ignorar boberdad? ¿qué día bota para que tú enfrentar el miedo el gigante el de mi vida ¿qué día bota para que tú te acinan y no más me lloran 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 temerosamente crea para un creador entonces ella crea muy bonita ¿qué día bota para que tú? entonces me lloran me lloran Sin embargo lo que tengo enfrentado mientras empezamos Sice Queda cori. Entonces, yo soy taqueda bien. Bupo escondi. Pero vos salvo, ¿queda? Queda escondi siempre.